Miren amigos, acá andamos en un pueblito ahora. Este pueblo se llama Lake George. Así que acá andamos amigos y vamos a ver el lago. Por ahí está el lago, miren. Miren qué belleza. Cuidado. Miren. Hermoso pueblo. Le hacen olor a los osos acá. Por ahí hay osos amigos. Todos los cerros están llenos de osos. Por eso que donde quiera que estemos en este pueblo están las estatuas del oso. Miren qué belleza. Vamos por ahí abajo. Miren amigos, qué bonito. El 4 de julio queman acá fuegos artificiales y siempre nos venimos acá a ver el juego artificial que queman acá. Así es que amigos, así se ve por acá. Miren, disfruten este paisaje tan hermoso que nos ofrece New York. Un paisaje más, un bello paisaje más de New York, amigos. Miren esta belleza. Miren. Miren. Miren, chau. Miren. 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 es una ciudad hermosa, me encanta venir aquí es una de las mejores ciudades que me encanta disfrutar y relajar todo es tan tranquilo aquí es tan hermoso Lake George es la mejor miren amigos, así se ve por acá acá la gente puede nadar ahorita está frío, pero sí nadan ahí miren qué belleza Lake George Hola a todos, aquí estamos en Lake George como dije antes, esta es una de las más hermosas en la ciudad ahora mismo, queremos venir aquí en el verano esto es tan relajante, tan hermoso hola amigos, estamos en un área que se llama Lake George, es un pueblito muy hermoso miren qué hermoso lago y los cerros por allá, miren es una belleza este lugar en verano se pone súper bonito, ahorita no hay casi mucha gente, lo que pasa es que sigue frío pero los cerros por allá en las nochecitas ya bajan los osos hay muchos osos hay muchos osos amigos, es por eso que aquí les hacen honor a los osos, donde quiera que vamos hay estatuas de osos, así es que la gente se viene de campamento a la orilla de este hermoso lago miren otra belleza más que nos ofrece New York amigos, esto es New York, no la ciudad claro que también somos fanáticos también de los rascacielos, de los grandes edificios pero si me preguntan dónde prefiero vivir, prefiero vivir aquí amigos en el upstate, porque ves de todo la naturaleza es lo más hermoso que Dios nos ha dado en este planeta, nos dio así es que yo no cambio esta maravilla por la ciudad si nos gusta ir a la ciudad uno o dos días, pero nada más vivir, no es por eso que escogimos el upstate para vivir, es un lugar maravilloso amigos súper hermoso, muy muy verde y bonito así es que aquí estamos a la orden cuando alguien de ustedes gusta venir y ver esta naturaleza tan divina que Dios nos dejó en este planeta y pues esta maravilla es natural es súper súper hermoso amigos, miren no cambio este pueblo por la ciudad para nada beautiful lake church I'm not going to change it for the city we love to come here every single summer we love to enjoy this amazing view this is New York guys New York is not only the big buildings, it's this one too this is how New York looks too, an upstate let's go, we will keep walking around let's go walk more around friends, come on enjoy this amazing view amigos este es un pueblo donde venimos a pasear cada verano nos gusta venir acá es un magnífico pueblo y una magnífica vista amigos, miren estos ahorita no hay gente porque apenas comienza el verano sigue un poco frío pero la vista que este parque tiene es que este pueblo perdón tiene es súper increíble acá podemos ver que se rentan los botes, hay restaurantes, hoteles de todo en este pueblo se encuentra de todo como para pasar un fin de semana hay hoteles, hay restaurantes, botes allá están los grandes barcos que uno se embarca y se va te llevan de paseo en todo lo que es el área del lago y te traen de regreso el 4 de julio si estamos aquí primero Dios a lo mejor venimos amigos y les voy a grabar no sé realmente si vayamos a estar aquí, es por eso de que no sé si vayamos a estar aquí porque pues tenemos planes también para verano así es que pero si estamos en casa por supuesto que los vamos a traer a que disfruten esta maravilla amigos pero lleno de gente porque ahorita no hay andamos caminando aquí en la orilla del lago amigos, muy hermoso o sea como les digo yo no cambio para nada este lugar por la ciudad claro que amamos también la ciudad porque los grandes rascacielos amigos también es muy bonito aquellos grandes rascacielos pues la verdad son muy muy bonitos también pero para nosotros solo es como para ir uno o dos días y ya se acabó vivir no es por eso que vivimos en el upstate New York porque es por eso que vivimos en el upstate amigos porque esto es lo maravilloso que nos ofrece la maravilla que nos ofrece en verano podemos hacer muchas cosas aquí acá estamos el día que se les ofrezca cualquiera que quiera venir acá estamos y que quieran disfrutar esta maravilla que Dios nos da son bienvenidos y pues acá andamos amigos miren qué hermosura amigos miren miren aquellos cerros enormes y tan bonitos amigos miren allá va una lancha pues el día de hoy salimos a caminar aquí amigos en este bello pueblo miren miren quiero helado ahorita vamos miren que maravilla amigos que maravilla vivir en el upstate esto no se ve en la ciudad nunca van a ver esos grandes cerros en la ciudad amigos, solo edificios esto es lo que nos ofrece el upstate New York amigos, muy bonito es una bendición vivir en este en este precioso lugar miren los patos que bonito que mija quieres helado ya nos vamos mija ya se quiere regresar pero le digo que vamos a caminar hasta allá y ya regresamos lo que pasa es que ella quiere ir a la arcade que está allá hay muchos arcades aquí así es que la vamos a llevar un rato miren que belleza miren amigos nos encontramos con un hermoso barco tallado de madera representa lo que es Estados Unidos de los indígenas este pueblo era de indígenas amigos así es que como ya sabrán la historia de pues todo Estados Unidos esa era la verdadera gente y los indígenas y pues llegaron los ingleses a invadir a Estados Unidos pero ni modo así es así es la historia que le vamos a hacer miren que belleza es un barco con indígenas este tallado a mano llegué sin saber la historia pero dice mi hijo que ellos lo ven en la escuela y acá está toda la historia y es este la guerra de mil setecientos cincuenta y cuatro y esta guerra duró desde hasta mil setecientos sesenta y tres donde los franceses este y pues está como les decía al principio invadieron a los indígenas americanos así es que miren aquí está la historia amigos les digo que este país estaba lleno de indígenas y los franceses y los ingleses llegaron a invadir saben que a mi me encantan los animales amigos así es que miren encontramos esta mamá con sus patitos que bonito saben que a mi me encanta lo que son la naturaleza los animales y miren que hermosura amigos nos encontramos con esta belleza que hermosura de bebés patitos miren dos cuatro seis ocho y la mamá ahí cuidándolos miren mi nena sigue dándoles de comer a los patitos cuidado mi hija cuidado fíjate donde pisas amor ay mi hija me tiene con el alma en un hilo amigos miren muy bien jajajaja como se tiene miren muy bien miren